¡Gol de All Boys! Hay que luchar San Lorenzo contra todo, hasta con los imponderables, con las malas decisiones, las expulsiones y ahora, sí, ahora también con un gol en contra. Se quiere morir Bottinelli, gana All Boys 1-0 sobre San Lorenzo en el gasómetro. Había tenido cuatro claras San Lorenzo a favor y ahora le pasa esto.